Música 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 Hola, pues gente, hola, bueno, pues aquí estamos con otra parte de un Mario Kart 8 cooperativo de RoaTú 10.000 puntacos, los hermanos retrofix contra los japos, y han tocado el circuito tic tac, comienza la invasión si, ya empiezan a salir los japos claramente ya, nos ven peligrosos, y ya empiezan a salir de la madriguera e intentar matarnos entonces a la hora de los japos ¡Ah, está ahí! No, vale, saca un rebufo ahí, no, que me quedo sin caja, quiero mi caja quiero mi super caja monedita monedita, dime tú, empieza el ritual de las minas hijo de Fruity me ha dejado sin caja ahora, esto te pasa por no coger la curva en condiciones ¡Jurcio! y eso me pasa por adelantarlo, claro, el tiene que y yo no ahí está el tema de la enzema No, aquí no tienes un camarazo ni de broma, que se pierden Es el triángulo de la bermuda, es esa parte Pero me lo tengo que quitar de enzema No, 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 en serio, o sea, es que es increíble, o sea, se pierden ahí de una manera Pero eres tú, ¿por qué? ¿Cómo que yo? Pues si yo soy el tercero, tío Yo cuarto Ah, vale, ah, bueno, ahora se... ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Aaah! Aquí me da La tiraste de atrás, tío No, ¿por qué? ¡Aaah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ni! ¡No! ¡No, el camarazo! ¡No! ¡Oh! ¡El mural! ¡El mural! ¡Ah! ¡Que no siento el tercero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder, tío! ¡Qué miedo! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡El triángulo de las bermudas! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Me libero! ¡Ven! ¡Es que no sé qué pasa ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No se sabe qué pasa! ¡Se pierden jugadores! ¡Se pierden objetos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que yo te lo juro! ¡Tiene tres caparazones ahí! ¡Y no llegaron ninguno a los objetivos! O sea, fue como... ¡Vale! ¡Niou! ¡Vale! ¡Tengo fuego! ¡Luz, fuego! ¡Pues dispara para atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Y alquila todo el puto! ¿Le dao? ¿Le has dado? ¡Sí! ¡Alguien le ha dado! ¿Ope? ¡Operino Marcelino, tío! ¡Ja, ja! ¡Oh, te he puesto! ¡Me has tirado! ¡Hola! ¡¡Tío! ¡Que te adelanten! ¿Pero dónde ha venido este, tío? ¡Pues también! ¡Detrás de ti claramente. O sea, todo el mundo va detrás de ti. Pero si te adelantes, es que te adelantes. ¡Uy! ¡U Güú! ¡Me la has tirado! ¡E la года de las verduras! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Venga! ¡¿Y qué coño ha pasado ahí?! ¡No! ¿Por qué? Porque le ha dado, tío, si no se supone que se pierde... ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Tiene una! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Yo sí! ¡Joder! ¡Me cago en tu estampa! ¡Vale! ¡Oh! ¡Dios! Y lo peor es que me ha dejado sin coger caja, tío. ¡Japos, please! ¡Fuck you! ¡Lo siento! ¡Joder! Siempre me hacen en la meta, tío. Me odia el juego de mierda este. Y el tremulo de las bermudas que cuando paso yo debe ser relax. No pasa aquí nada, ¿sabes? El puto no se podía quedar tranquilito e irse con el caparazón. Lo tenía que tirar. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. Brr. Y a mí que me ha chocado. Se me choca el Joshi ahí de una manera de destrucción, Nelly, me hace comerme la pared, me deja sin caja y encima el blooper se me corre en la cara. Bueno, entonces aquí estamos con otra partidita más Y bueno, pues tenemos aquí mucha gente aleatoria Eso sí, han desaparecido de repente Todos los putos japos Bueno, así han salido algunos Bueno, ahí siguen dos Esa jodido Esa jodido, claramente O sea, nos han ganado Pero han dicho Han estado tan justito de ganarnos Que nos vamos a otra Esa moto más chula ¿Cuál? Ah, la bala Dios, encima esa moto Responde muy bien, tío Dios, pero Me gustó, o sea Mira que las Mira que las motos no me gustan nada Pues esa me gustó como respondía Vale, brother Eh, guárdese esos caparazones ¿Y si no quiero? Vale Bueno, tú dispara los pies Que Dios me sangre No Vale De momento no es ninguno Me está cerca Joder, puto hielo, tío Lo odio Como no El hielo, el hielo como siempre Por culero Hasta el extremo supremo Eso sí Venga, vale Los tengo aquí delante Se ha caído tan buenamente Venga Venga Hola Hola Ah, venga Y tiene una Las bananas Justo, tío Me ha surtado la bomba, tío Ah 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 Te he dado a ti La banana de la tuya Joder Tío Que mierda Perdón Además Ha sido estúpido Porque la he visto Y me la he comido Así que Joder Es que soy King Kong, tío Me gusta la verdad King Kong, alá Joder, por favor, eh Por favor Eres de K No me jodís Soy King Kong, tío Eres King Kong Soy King Kong, tío King Kong, lo soy King Kong ¿El primero dónde está, tío? Si yo he tirado un caparazón Y no debería de estar vivo Joder Empezamos Claro, como seguro que le sale de todo Para cubrirse el culito Que tal los demás Tenemos que Tragarnos la mierda de 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 todo Odio esto mapa No sé por qué te hago caso Ah Fuck Ah Bueno Me de la mente ha salido bien Joder, Estela Pero ¿Qué haces ahí? Que un estrello Joder Venga Va Ahí estamos Like a vos Bien De momento Eso Bien Joder Pero si ya está Pero si ya está girando la puta No Ya está Ya no lo ha cazado Ya no lo ha cazado Encima Le habrá tocado el rayo Pero justo en la En la rampita esta Así que Mira Las versitas Pero puto Yoshi Vete a la mierda ya Este es el de antes, tío El que me empujó Y otra vez me vuelve a empujar No vaya a ser, tío Vamos No Vale Yo tengo tres Y el dos O sea, uno Yo gano Venga 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 La ha traspasado No sé No sé Yo no he visto a nadie Ha sido súper Aburrido Al primero Mira Ah, no es Estela Es bebé Estela Su padre Es que la veía Siempre desde la lejanía Y he ganado puntos Bueno Yo igual Yo como ya te he dicho Si quedamos positivos GG Hombre, si quedamos positivos Vamos en buen campo Lo que pasa es que puede tardar años Vale A mí Paso Bueno gente Pues aquí estamos con la tercera Y última Carrerita De esta parte Bueno Ha entrado más Ah, pues no Bueno Estamos con Japón Japón Canadás 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 Ah, pues quería que había tocado la ruta celeste What the fuck What Estamos en el estadio de Mario Kart Ah, este circuito no me gusta del todo Te pueden joder mucho Vale Es que es así Te pueden joder mucho Venga, por favor No me deje Vale Ya, bien Bien Oh, venga Porfa Hala, claro Hala Venga, monedita Joder Me tu Tararararara Pfff Pobre He visto bien Rebufo Progarlo de Rebufo Joder Oh, vale Oh, que coño Cuidado que te va Uh Vale, voy dejando esto aquí Ahí estamos ¿Más plantando minas? Sí, que voy Como voy podiendo, ¿vale? Pero preferiría que me dices algo más de provecho Si no mucho pedir, claro Oh, oh, oh Oh, perfecto Bueno, Yoshi Adiós Rebufo Venga, tío Me he comido el caparazón que te estaban tirando a ti Ah Oh Venga Otro más El trencito Que volando va Volando va Volando va Ay, Dios mío Esa No, 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 no Bueno, es mi otro chompita Está sexy Ok, me he dejado la caja, tío Broder, ¿qué? Pero, 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 broder Las cajas Las cajas son súper importantes Tío No No Bien Bueno Eh, no ¿Qué coño hacía una banana ahí, tío? What the fuck? El primero ya se va a la mierda, tío Venga Ah, sí Ese, ese ya veo que no No hay Dios que lo pille Bueno, me veo Jeje Ay, Dios Oh, 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 oh Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Joder, qué mal. Bruu... Cuarto y aún la tercera. Ya no, 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 estamos en la tercera. Oof, lo de Dios. ¿Vale? Yeeek! ¡Quiri- �! Dios, mucha gente. ¡Uf! ¡No! Mucha, people. Hijo de fruta tío, pero por que me va con el turbo a chocarse contra mi, esta gente esta muy mal de la cabeza Si no? Hombre ya te lo digo yo Venga Bien Vamos Si no me amalesteis Dios, es que dios, 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 es que todo japo es aquí No, si de mi no van a pasar, tu tranquilo Bien ¡Hop! 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 Hostia Hostia Si va todo fumado el tío ¡Muñeco! ¡Has hecho 8 puntos! ¡Así me gusta! ¡Pero he dejado atrás esos dos! ¡Los he humillado! ¡Hm! 8 puntos tío Y a la primera no di dios que la pille No tío, ese de... En cuanto a un tío mío nunca aparezco y se escapa allá Nah, esa... Va a su rollo Si no le molesto yo a nadie ¡Dios mío! Pues nada chicos, cortamos aquí, espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar, suscribiros y hacer cosas Y sobre todo lo más importante Gracias por aguantarnos ¡Adiós! Y ser felices ¡Chao, people!